Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto, estamos eufóricos, ¿vale? Yo soy Sergio Salazar la Torre y esto es Concept Art for Kids, arte conceptual para niños en esta temporada Marco Jaupi. Ya sabéis que en las temporadas nosotros no ponemos números, ponemos nombres de personas y esta es la temporada de Super Marco Jaupi Gat. Vale, concretamente cuarto capítulo de justamente este curso de Jaupi Ingeniero 3D, ¿vale? En el cual directamente estamos explicando los conceptos básicos para que vayáis cogiendo lo que es una memoria espacial, ¿vale? Para hacer cosas muy bonitas. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con el transcritor y vamos a aprender, aunque ya lo sabéis prácticamente todos, pero vamos a aprender cómo hacer un cubo, ¿vale? Un cubo sería bastante interesante, ¿vale? Vamos a poner aquí, por ejemplo, este. Este yo creo que estaría justamente por ahí. Sí, aquí más o menos. Dejadme que piense. Sí, vamos a hacer un cubo, ¿vale? Pero el cubo no lo vamos a hacer aquí, sino lo vamos a hacer aquí. Ahí vamos a hacer las aristas y vamos a utilizar lo que es color oscuro, ¿vale? Bien, y ahora pinchamos aquí y vamos a irnos al rufo lineal, ¿vale? Para poder hacerlo. A ver, yo creo que está por ahí. Bien, vale, estupendo. Vamos a dibujar un cubo, ¿vale? Vamos a ponerlo en grande. Ese sería por ahí. Sería una de las caras, ¿vale? Esto sería una de las caras. Después la otra cara que la vamos a poner aquí. ¿Vale? Estáis viendo que estoy poniendo, dibujando lo que es un cubo, ¿vale? Con mayor o menor fortuna, ¿vale? Esto de aquí serían puntitos de la otra cara que vendría directamente por aquí y la otra parte que vendría por ahí, ¿vale? Bien, que son las caras que hay por ahí. Bien, ¿qué tenemos que hacer con esto? Muy sencillo. Creo que no lo he puesto. Sí, lo he puesto bien. Vamos a ver. Esto, este cubo de aquí, ¿vale? Está elevado, ¿vale? Si yo me vengo por aquí, pa, 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 lo traslado justamente a ese punto de ahí, que lo voy a hacer de una manera un tanto especial. Lo voy a trasladar justamente aquí, a esta zona de aquí, ¿vale? Lo voy a trasladar ahí para que se vea mucho mejor. Así que me voy a llevar esta primera cara que tengo aquí, que la voy a dibujar, ¿vale? Esta, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, Sergio, ¿cómo lo puedes hacer? Hazlo, hazlo, hazlo. Vamos a ver, yo creo que lo vamos a hacer de esta manera, ¿vale? Voy a coger esta cara, pero voy a cogerlo de un color, no sé, que se puede ver cuál sería, el rojo, por ejemplo, ¿vale? Y voy a señalar esta cara que tengo aquí. Bueno, esa arista de ahí, la voy a trasladar justamente ahí. Ahí. Como podéis ver, la estoy trasladando justamente ahí. De tal manera que si yo traslado eso ahí, lo voy a poner un poco más bajo para que se pueda ver. Yo traslado justamente eso ahí, voy a hacer una nueva cara. Yo tendría esa arista que tenemos ahí, a ver, lo vamos a poner ahora en un color, por ejemplo, azul. Da igual el color que sea, lo vamos a poner azul. Esta arista de aquí sería esa arista de ahí, ¿vale? Con lo cual yo sé que ahora tengo que ir de ahí a este otro punto de aquí. Yo lo traslado, ese punto de ahí, lo traslado justamente ahí y me quedaría justamente ahí, ¿vale? Así que voy a hacer una línea, otra línea hacia abajo, porque si eso lo traslado directamente ahí, ¿vale? Sería hacia arriba y ya cerraría con esta otra de aquí. Estáis viendo que lo que he hecho ha sido mover eso, que sería esa de ahí. Mover esta hacia arriba, que sería esta de aquí. Y ahora cierro y me queda ahí. Así que si esta cara que estamos teniendo aquí es esta cara que tenemos ahí, nosotros sabemos que tenemos otra cara que la voy a pintar de rojo, por ejemplo. Pa, 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 aquí, rojo, ¿vale? Que sería esta cara que tenemos ahí, ¿vale? Qué curioso, si me llevo esa cara directamente a ese de ahí, yo sé que sería muy sencillo, ¿no? Pero queremos hacer lo que funcione. Ahí solamente se ve así, de esa manera, ¿vale? Es lo que decíamos antes, hay que girarla, ¿vale? Tenemos que girarla a 90 grados, es decir, este de aquí lo tenemos que girar ahí, ¿vale? Es decir, a ver si lo puedo poner aquí, ¿bien? Este eje de aquí, ¿vale? Yo lo tengo que girar a partir de aquí, ¿vale? Que sería justamente esto de aquí, ya que este punto de aquí es este punto de aquí, ¿vale? Y tengo que girarlo directamente hacia allá, ¿vale? Tengo que girarlo hacia allá, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo lo podemos girar. Podríamos tener mucha imaginación Y ver que si yo ese punto lo giro directamente hacia allá, me va a coincidir en ese otro punto de ahí, ¿vale? Y sería ese punto de ahí. Al girar este punto de aquí, directamente por aquí, me va a dar ese punto de ahí. Con lo cual ya tendría otra línea. Pero claro, a mí no me vale eso, Sergio. A mí no me vale. A mí no me cuentes historias porque no quiero eso, ¿vale? Yo lo que quiero es, ya te lo he dicho, es mover esa arista, ¿vale? Que la vamos a mover en el eje verde, ¿vale? Como yo puedo moverla donde yo quiera, porque eso está donde yo quiero, tenemos que irnos, mover ese punto que tenemos ahí, tenemos que moverlo ahí y después moverlo por aquí, por ejemplo, ¿vale? De acuerdo, lo tengo que mover, lo voy a poner de otro color, ¿vale? Lo voy a poner, por ejemplo, que sea de ese otro color. Y le voy a tener que decir también que también sea un poco más suave, ¿no? Para que se pueda ver bien. ¿Ves? He movido esa arista que tenía justamente aquí, ese punto de ahí o esa arista, ¿vale? A ver, ¿me dejas? No me deja. Oh, cielos. Vale. He movido esta arista. ¿Qué tal si lo pones en negro? A ver, vamos a ponerlo en negro porque esto es un lío con todos los colores. Esa arista me la he llevado directamente aquí y después me la he llevado aquí y después me la voy llevando. Esa sería la franja que haría. Pero yo necesito saber exactamente, delimitar, ¿no? Porque yo lo que quiero conseguir es este punto y este punto, ¿vale? A ver cómo lo haría. Entonces, lo que hago es directamente, esos los voy a mover directamente ahí y este lo voy a mover directamente ahí. Y veo que me desplaza, que me está cogiendo esos dos puntos. Pero házmelo de la manera que tú sabes, ¿vale? De una manera que yo puedo ver, ¿vale? Vamos a hacerlo, vamos a crear uno nuevo y vamos a mover esa... Ahora no movemos ni un punto. Vamos a mover una cara entera. La cara que vamos a mover es esta de aquí. Esa que tenéis ahí. Y esa cara la quiero mover ahí, ¿vale? Significa que yo tengo otros dos puntos que van a venir por aquí. Ese chocaría ahí. Y este de aquí, cuando venga, va a chocar ahí. Con lo cual ya tendría justamente el cuadrado aquí definido, ¿no? Qué cosa más bonita, ¿vale? Vamos a ver. Si yo empiezo, lo quiero mover al otro de este de aquí, lo quiero traspasar justamente ahí, lo que tengo que hacer es mirar a ver cuántos puntos hay hasta llegar aquí, ¿vale? Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro cuadraditos. Así que tengo que ir uno, dos, tres y cuatro cuadraditos. Me parece a mí que no, ¿eh? Vamos a ver. Algo has hecho mal, Sergio. Este punto de aquí, ¿vale? Está a uno, dos, tres y cuatro, ¿vale? Uno, dos, tres y cuatro. Algo falla, ¿no? Porque me dice que es ahí. Bueno, pues por ahí no funciona, ¿vale? Así que tenemos que ir, vamos a ver si me lo puedo llevar para abajo. Este punto sería este. ¿Qué son dos? Ahora digo uno y dos, que sería aquí. Ahora me lo llevo por aquí, ¿vale? Que sería hasta aquí, que sería uno, dos, tres, cuatro. Y ahora me lo llevo justamente hacia arriba. ¿Cuántos tendría que haberme llevado hacia arriba? Pues son dos hacia arriba. Y me da ese otro punto de ahí. Este de aquí me lo voy a llevar para abajo, que sería aquí. Me lo llevo para allá, que son justamente esa línea que hay ahí, ¿vale? Voy a ver qué punto estoy haciendo. Estoy utilizando este punto, que lo he llevado para acá, para acá, para acá, que son dos. Y otra vez hacia arriba, que son dos. Esto me lo llevo justamente hacia allá. Me sigue dando justamente en el mismo punto. Vaya, por Dios, ¿qué hemos hecho? A ver, ¿cómo habíamos hecho este? Este habíamos desplazado justamente hasta ahí. Y lo habíamos llevado hasta aquí, diciendo que es ese punto de ahí. No me cuadran, no me cuadran las cosas, ¿vale? ¿Por qué no me estás cuadrando? ¿Vale? Yo me lo he llevado justamente hasta aquí, ¿vale? Ahora, este otro punto, ¿vale? Ese otro punto me lo llevo para allá, ¿vale? Lo voy a bajar hacia abajo. Me lo voy a llevar para acá. ¿Vale? Un simpático giro. ¿Vale? Me lo llevo justamente por ahí. Este de aquí me lo voy a llevar para acá. Voy bajando. Esto, hombre, sería importante ir viendo, ¿vale? Que si yo desplazo todos esos puntos hacia abajo, me va a dar esos cuatro puntos, ¿vale? Que sería justamente la parte de abajo, la proyección hacia abajo. Si eso de ahí me lo llevo para acá y me lo llevo hacia arriba, ¿vale? Sí, me va a dar justamente ahí está, este punto de aquí, ¿vale? Que sería esa la proyección de estos dos lados, que me los llevo hasta aquí y que luego subo justamente hasta ahí arriba. Qué bonito, ¿no? Bien, vamos a ver. Este otro que tenemos aquí lo voy a trasladar hacia abajo, ¿vale? Es la arista. Es que trasladar caras es un poco difícil, ¿vale? Me los llevo para allá, que ya están ahí y ahora los subo hacia arriba. ¿Cuántos tendría que subir? Mira, uno, dos, tendría que subirle justamente hasta aquí, ¿vale? Voy a poner esto. Ese sería el de aquí y el otro sería uno hacia arriba, ¿no? Sería venirme para acá, trasladarlo por ahí y me tiene que coincidir directamente marcándome ese punto de ahí, ¿vale? ¿Por qué lo sé? Pues lo sé porque si yo esto me lo llevo para allá, lo llevo para allá y lo llevo para acá, me va a decir el tope al que tiene que llegar. Y si te fijas, esto coincide con esto y coincide con esto. Qué bonito, ¿no? Bien, pero estamos en lo mismo. Me ha creado la proyección hacia aquí abajo, me ha creado la proyección hacia la derecha y me ha creado la proyección hacia el otro eje. Pero eso no me arregla las cosas, ¿no? Bien, tenemos que hacer una cosa y es la siguiente. Este punto de aquí es el que necesito saber exactamente porque, fijaros muy bien, si esta arista es esta arista, la otra arista está más hacia afuera. Es un poco una posición hacia afuera, ¿no? Con lo cual voy una posición hacia afuera y veo que está ahí. De hecho, si yo no lo sé, ¿vale? Yo lo que hago es directamente me vengo para acá. Me vengo para acá, una posición hacia afuera, que sería ese punto de ahí. Y ahora me lo llevo hasta aquí y donde cruce estaría justamente hablando de ese elemento. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que rotarlo uno hacia la derecha, ¿vale? Con lo cual, si yo giro esto a la derecha, lo que tengo que hacer es venirme por aquí, trasladarlo ahí, ¿vale? Trasladarlo justamente aquí. Decirle que quiero girarlo para allá, que es moverlo. Tiene una posición, con lo cual se vendría aquí. Y volvérmelo a desplazar hasta aquí, con lo cual estaría ahí. Y ahora subirlo a donde yo quiero. Como uno tiene que estar aquí, tiene que estar a la derecha. Pues lo giro uno a la derecha, lo subo y ya tendría el otro que hay. ¿Vale? Eso sería, en cuanto, habíamos dicho, en cuanto a esta cara que tenemos. Uy, perdón. Esta cara que tenemos aquí es esta cara de aquí. La siguiente cara, que es esta, ¿vale? La hemos girado y me coincidiría con esto, ¿vale? Que es lo que hemos hecho. Esta cara la hemos girado ahí. Pero sigue habiendo otra cara esta, esta cara, que tengo que volver a girar una y dos veces. Es decir, una y dos veces. Y se me viene para acá. ¿Vale? La cara que tengo justamente detrás, esta, tendría que girar una para situarse aquí. Otra que sería situarla aquí. Y otra más, es decir, una, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Sería una, dos, tres, tres veces, ¿no? Pues estamos hablando que estamos aquí, esta es esta, esta de aquí sería esta, esta de aquí sería esta, y esta otra tendría que estar justamente al lado. Ahora vamos a ver una cosa muy curiosa. Esta de aquí la tengo que girar hacia arriba. Con lo cual, esa cara que sería esta que nos encontramos justamente aquí, la voy a pintar de otro color. Verde, por ejemplo, porque si no esto es un lío. Esta cara de aquí la voy a girar hacia arriba. Y la giro hacia arriba y me queda justamente ahí arriba. ¿Vale? Perfecto. Ya tengo ese plano. Lo vamos a poner de rojo aquí. Y ya tengo esta parte de aquí. ¿Vale? Ahora, una vez que ya tengo esto, voy a ir con la de abajo. La de abajo la voy a girar. ¿Vale? Estamos hablando de que estamos en esta, partiendo de esta cara que estamos ahí pintando, que la voy a poner en rojo. ¿Vale? Porque si no esto es un lío. Esta cara que tenemos ahí, que va a ser justamente esta cara que tenemos ahí. ¿Vale? Voy a ponerla, ahora voy a coger el amarillo. Esta otra cara que teníamos aquí, que era justamente la que había aquí, la he girado para allá. ¿Vale? Al doblar esta cara justamente aquí, ¿vale? Como podéis ver que está justamente ahí, ya puesta. La otra cara que teníamos aquí, que la voy a poner de otro color, si no te importa, Sergio. Vamos, que si te importa, tú nada. Pero si no te importa, la ponemos de otro color. Esa otra cara que van a compartir esta arista, y esa arista es esta arista, como podéis ver. ¿Vale? Pues la voy a tener aquí levantada. ¿Vale? La voy a volver a girar y me da justamente esta otra cara aquí ya impresa. ¿Vale? Ahora, la otra, esa es esta cara de aquí. Ahora vamos a la otra cara. La otra cara la voy a poner de otro color. Por ejemplo, este color de aquí. Que estamos hablando de esa cara que hay ahí. Esa cara que hay ahí debería de estar, esta, esta arista, es esta arista, que es la que las une a las dos. ¿Vale? Con lo cual, esa cara estaría ahora aquí. Hay que girarla para allá. Con lo cual, al girarla, me va a poner aquí esa cara y la tenemos ahí dispuesta. Ya tengo todas las caras laterales. La cara superior la voy a poner de otro color. Por ejemplo, color verde. ¿Vale? Y esa cara verde me va a dar lo mismo porque aquí estaba aquí. Al girarla vuelve a estar aquí. Al girarla vuelve a estar aquí. Y al girarla me la voy a encontrar justamente ahí. Esa de ahí hay que levantarla hacia arriba. ¿Vale? Con lo cual, al girarlo hacia arriba, me va a dar esta cara que tenemos ahí. Ahora, para que no me coincidan todas, vais a ver que la cara de abajo da igual donde la pongas. Que la pongas en un sitio o en otro te da lo mismo. Al final, al doblarse, se va a doblar exactamente igual. Así que vamos a ir a por la otra. Me quedo sin colores. A ver, vamos a coger, por ejemplo, un color. Ya el que te queda es esta. ¿Vale? Vamos a poner este. Y este color, por ejemplo, que queda guay. Esta cara de aquí abajo. ¿Vale? Esa cara de ahí abajo estaba siempre aquí. Cuando la he girado, se ha puesto aquí. Cuando la he girado, se ha puesto aquí. Cuando la he girado, se ha puesto ahí. ¿Vale? En cualquier sitio. ¿Vale? Pues en cualquiera de ellos, por ejemplo, en esta de aquí, la puedo girar hacia abajo. Y me queda justamente ahí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito me ha quedado! Me ha quedado justamente eso. Es más, lo voy a dibujar. ¿Vale? Para que lo veamos bien. El primero de todos era esta. Esta cara de aquí es una. ¿Vale? Después voy a girar. ¿Vale? Voy a tener esta otra, que era de color amarillo. A ver si lo puedo poner. Que sería esta. Más o menos. ¿Vale? Después teníamos otra, que era de color celeste. No sé si ha cogido el celeste. Creo que no. Que era esta. ¿Vale? Ahora voy a liberar todo. ¿Vale? Para que quede más bonito y más claro. Y después tenía este otro color. Que era esta cara. Y después de este otro color. Tenía la de arriba. Que era esta. Si quito o limpio esto un poquito. ¿Vale? Sí, me queda una. Que la voy a poner en negro. ¿Vale? Que sería justamente la que habíamos puesto aquí en negro. Que nos hemos olvidado de ponerla. Que es esta de aquí. Que hemos pintado en negro. Pero no la hemos definido. ¿Vale? Ahí estás. Si quito esto. Vas a ver que tengo esa parte de ahí. Voy a quitar todo lo demás también. Para que quede claro. Sí. Quita esto. Quita esto. Bien. ¿Y ahora qué es lo que tengo? Ese cuadradito que tenía ahí. ¿Vale? Ese cuadrado que había ahí. Ahora lo que tengo es directamente el plano para poder confeccionarlo. ¿Vale? Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Vale? Quiero trasladar uno de los puntos. ¿Vale? Por ejemplo, voy a coger este de aquí. ¿Vale? Este punto de aquí. Lo voy a trasladar hacia abajo. Y decido que va a estar movido directamente. Lo voy a mover directamente. Uno, dos, tres y cuatro posiciones hasta aquí. Es una, dos, tres y cuatro. El otro tengo que hacer lo mismo. Uno hacia abajo. Y uno, dos, tres y cuatro posiciones hasta ahí. La otra. Este son uno y dos. Y uno, dos, tres y cuatro. ¿Pero qué pasa? Que no me sale, ¿no? Me lo voy a llevar para allá. Me lo llevo para acá. Claro, esto lo podría haber hecho así, de esta manera. ¿Vale? Esa de ahí me la llevo para allá. Esa de ahí me la llevo para allá. Que serían esas líneas que hay ahí. Me las voy a llevar por aquí. Estas aquí me las llevo hacia allá. Voy a subir hacia arriba. ¿Vale? Y veo que directamente me confeccionan directamente ese cuadrado que tengo ahí. Una vez que lo tengo yo, es sencillo. Porque yo veo que encima de este, alejándose desde aquí hacia allá. ¿Vale? En esa posición, ¿vale? Yo tengo que poner uno amarillo. ¿Vale? Pongo uno amarillo. Si yo cojo este de aquí, veo que a la derecha del amarillo está el negro. ¿Vale? Voy a llevármelo por aquí. Voy a llevármelo por aquí. ¿Y a qué altura? A la derecha de este. Así que pongo lo que es el negro, el cuadrado negro. Ahora, el celeste me lo llevo por aquí, me lo llevo por acá. Y yo estoy viendo que está a la derecha de ese. Así que, bueno, sería a la izquierda, ¿no? Según como lo veas. Sería ese. Y este que hay por aquí, ¿vale? Que es este. Ese vértice me lo llevo por aquí. Me lo llevo por ahí. Como ya está delimitado, lo cojo, lo coloco ahí. Y el otro está encima de ese, ¿vale? Con lo cual voy a coger el verde y veo que está encima. Pero no, no, yo sé que está encima, pero no me queda claro, ¿vale? Así que lo que voy a hacer va a ser, para ponerlo encima, yo veo que está hacia arriba, ¿no? Está encima de este. Pero, claro, si yo esto lo traslado por aquí, está alejado, con lo cual tengo que ponerlo alejado. Es decir, que sería este cuadrado de aquí. Ahí tenéis lo que es la representación para poder hacer un desplegable de un cubo. Una cosa, además, súper curiosa. Ese cubo que tenemos justamente aquí. Esa sería la representación. ¿Qué cosa más bonita me has hecho? Vamos a ver si funciona, ¿vale? Vamos a ver si funciona. Decíamos que esa primera cara era esa. Vamos a ver si funciona. Vamos a pinchar esto. Quitamos esto. No, eso no puedes quitarlo. Tienes que... Y ese tampoco. ¿Vale? Vamos a ver. Si esta cara... Vamos a ponerlo así. Si esa cara es esa, yo si subo esto... Además, lo voy a poner en negro. Tengo que ponerlo en negro. Eh, negro. Si tú esta cara la subes... Subes esto. Ya tienes esa vista. Tienes la otra. Tienes la otra. Y tienes la otra. Esa cara de ahí está puesta. Que es esta. A ver. Esta otra cara de aquí aparecería si la subo. Que la voy a poner aquí. Ah, amarillo. No tenía que haber cogido amarillo. Por eso es amarillo. Pero bueno. Si subo esa cara de ahí, me la voy a encontrar directamente subiendo por aquí. Aquí. ¿Vale? Pero claro, necesito doblarlo para allá. Con lo cual, directamente, al doblarlo, me va a dar ese eje por ahí. Ese eje por ahí me va a dar esa cara de ahí. ¿Vale? La otra cara, la otra cara debería de subirla, ¿vale? Es la celeste, ¿vale? Vamos a poner esto. Es la celeste. Vamos a subirla. Está justamente ahí. Esto lo subimos. Aquí esto subimos para arriba, que sería esta. Y el otro lo subimos, que sería ese punto de ahí. Veis que al subirlo me da esa cara de ahí. Pero, ¿qué pasa con esa cara de ahí? Que esto lo acabo de subir aquí. Con lo cual, esa cara estaría justamente ahí, ¿no? Si yo la doblo para allá, ¿vale? Resulta que la voy a tener justamente ahí. ¿Vale? Ahora vayamos a ver con el siguiente. En el siguiente, decíamos que subíamos aquí. Voy a subirla. A ver si soy capaz de coger el color. Ahí está. Voy a subir eso de por ahí. Que sea este eje de aquí. ¿Ves que da casualidad de que ese eje de ahí, ese cuadradito que tengo yo ahí, ¿vale? Resulta que ese eje, ese lado, lo he desplazado, queda desplazado hasta aquí, ¿vale? De hecho, fíjate que al moverlo, se ha movido hasta ahí. Con lo cual, el cuadradito me quedaría ahí, ¿vale? Al haberlo girado hacia allá, ¿vale? 90. Que este quedaría justamente aquí. Hubiera quedado aquí. Pero luego vuelvo a girar, quedaría por ahí. Ese eje de ahí me hubiera quedado justamente aquí. Y ahora tengo que girarlo hacia abajo. Con lo cual, me va a dar ese lado que hay ahí, que aparece por detrás. ¿Vale? Muy bien, muy bonito. Ahora nos encontramos con este. Estamos con el eje, con este de aquí, ¿vale? Vamos a subirlo. Subimos dos. Ah, este. Sería este, ¿vale? Cuando yo suba eso para arriba, resulta que lo voy a tener ahí, ¿vale? Subo eso y voy a tener ahí. Ese elemento se me queda justamente ahí, ¿vale? No, no se me queda ahí porque son dos veces y sería este, ¿vale? A ver, ¿qué has hecho, Sergio? Bien. Resulta que este lado de aquí, ¿vale? Si lo subo dos veces, ¿vale? Resulta que va a estar aquí. Con lo cual, lo tengo justamente ahí. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Vale? Pues directamente al subirlo ahí, yo lo he girado, ¿vale? He girado para allá. Con lo cual, va a estar justamente aquí. Es esa cara. Así que la giro para el otro lado y al girarla me va a crear esa cara que tenemos ahí, que está por detrás. Ahora vamos a por la otra, ¿vale? A por la verde. La verde va a ser muy curiosa, ¿no? Porque la verde, ¿qué hemos hecho? Vamos a coger la verde y la verde, para hacerla, tenemos que tener en cuenta ese eje, ¿vale? Ese eje lo habíamos subido para arriba, ¿vale? Y se quedaba aquí. Pero es que resulta que la he girado y al girarlo se me queda ahí. Sería esa cara que hay ahí, ¿vale? Pero resulta que la he girado para el otro lado y esto quedaría en la parte de arriba, ¿vale? Pero al girarlo para allá, esto al girarlo se me queda justamente aquí. Es esa cara que veis ahí. Al girarlo hacia abajo ya me tapa la parte de abajo. Y me queda formado lo que es el cubo en condiciones. Como podéis ver, se puede demostrar y tal con geometría prácticamente casi todo. Menos los agujeros negros, ¿vale? Que como son negros nadie los ve. Entonces, lo que hacemos es, directamente con esto, espero que ya estáis preparados para comenzar con nuestros primeros diseños de elementos en tres dimensiones. Nuestros primeros desplegables, muy sencillitos. No lo perdáis porque lo que vamos a ver es un muñeco de, justamente, Minecraft. Así que, un fuerte abrazo y nos vemos.